¡Suscríbete al canal! 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 que han impactado más aquí está la hermana d de torfin y ésta tiene pinta de ser su vez o es torfin o es la hija de la hermana en fin aquí llega la madre sale yo era madre de alegría puede ver a su hijo después de 10 años cabrón más de 10 años tío hogar capítulo 9 24 y los dos acaban llorando ahí vale volveríamos que no maten el capítulo final para el lunes pero pinta de tristón tiene pinta de triste el capítulo final de esta semana para la vida en saga la verdad se ha criticado bastante esa temporada incluyéndome lo que yo tengo partes bastante lentas pero a veces me han gustado o sea tipo hay veces que no me han gustado pero otras que sí me han gustado y como digo no es una comparada sea primera temporada de acción de muerte todo aquí vemos un cambio brusco y bueno de torfin que ya olvida ese paso de verdad no quiere ver más sangre y quiere salvar la vida de todos llevarles por buen camino así que bueno la verdad que no estuvo mal el capítulo 23 la verdad y lo que digo el 24 va a ser muy muy triste tiene pinta pero bueno veros que no va a tener el capítulo final gracias por acompañarme estos seis meses con 24 capítulos y nada espero que solamente habrá en la tercera temporada de vinil en saga porque es que se nota se nota de sobra así que poco más que decir que hacer por acompañarme repito otra vez y nos vemos en la próxima ojalá esperemos temporada de vinil en saga pronto vale la próxima 2 2 2 1 2 2